Sí, acá estamos supervisando una obra importante para la zona. Esta obra viene a mitigar inundaciones. Son nuevas rejillas que van a captar el agua en época de lluvia, en esta zona del centro que sabemos que históricamente se inunda. Esta obra es complementaria a lo que se hizo en su momento en Plaza Gurruchaga. Sabemos que hay que seguir invirtiendo y esta obra con fondos municipales nos va a ayudar a captar mejor el agua y poder drenarla directamente a los canales. Una inversión de 8 millones, el plazo de obra son 35 días. Y bueno, la verdad que realmente dentro del plan de drenaje estaba previsto, no se había hecho y lo estamos haciendo, como decía recién Betina, con fondos propios. Va a captar el agua que viene en calles arriba, evitando de que esto vaya directamente a Plaza Gurruchaga, ingresa por canal, mitiga y hace que el agua drene más rápido y no se inunden las casas. Gracias. 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 Gracias.